¡Hola, papi! ¡Hola, papi! ¡Hola, papi! Buenas noches, gente. Muchas gracias a todos. ¡Hola, papi! ¡Hola, papi! ¡Hola, papi! ¡Hola, papi! Me haciendo malos, malos… ¡Hola, papi! ¡Hola, papi! No puedes llegar sin el camino que me mata su vida. Y para que no pare, para que no pare, para que no pare Por eso ama tu mente, tus sueños son para los ratos Si no son, no van por eso, te debo ser Y no siéntese que piensas que levantarte nunca puedes Para que no pare, para que 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 Para que no pares? Para que no pares? Para que no pares, para que Claro, si se bate, si recuerdes Vale, no te cu grande no pares Esto no parece Para que no pares Para que no pares Para que no pares Para que no pares, para que no pares Para que, para que, para que, para que La vida, la vida, el malo Que va a pasar a la noche Para que, para que, para que Para que, para que